hola soy begoña de la escuela esenco el ácido cafeico solo lo encontramos en el café ese es el tema del vídeo de hoy bueno a ver en estética en cosmética queremos buscar digamos antioxidantes o extractos que nos ayuden a complementar nuestras cremas o aceites y que tengamos una piel radiante no uno de ellos de los más buscados es el ácido cafeico pero quiero deciros que no solamente tenemos que usar café para estar usando ácido cafeico el ácido cafeico que es un ácido que genera la naturaleza en plantas como el romero que tiene ácido cafeico la melisa que tiene ácido cafeico la equinacea que tiene ácido cafeico menta salvia es decir un sinfín de plantas porque digamos que es un ácido fenólico que es muy interesante porque es un gran antioxidante porque hay estudios que lo relacionan como digamos como anticancerígeno otros estudios como antimicrobiano es decir que son cositas que nos pueden interesar para tener una piel sana sobre todo pues si está manchada si está un poco triste si está envejecida entonces no simplemente podemos usar un extracto de café sino también podemos usar un extracto de salvia un extracto de romero un extracto de equinacea un extracto de menta en nuestras cremas o mezclarlos con nuestros aceites y obtener el beneficio de más antioxidantes en la piel entonces el ácido cafeico es algo que generan muchas plantas y lo tenemos si no encontramos una planta podemos encontrar quizás otra y podemos hacer un extracto que complemente nuestra cosmética y darle un poquito de extra de acuerdo bueno espero que os haya interesado el tema y ya sabéis si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelesenco.com y